¡Portem, bitch down! Estoy investigando un poquito, vamos a hablar primeramente de la rabona, ¿vale? La rabona, bueno, en el fútbol, para el que no lo sepa, es un método de golpear el balón en el que la pierna que golpea la pelota pasa por detrás de la pierna que soporta todo el peso del cuerpo, es decir, cruzando ambas piernas, ¿no? Y así conseguimos, bueno, pues golpear al balón de rabona. ¿Pero por qué rabona, no? ¿Por qué rabona? Bueno, según un cuento argentino, Gustavo Flores, publicó en el libro Estudiantes, Historia de 100 años, Ricardo Infante fue quien en 1948, en un partido de Estudiantes de la Plata ante Rosario Central, definió notablemente una jugada que acabó en gol. La revista El Gráfico le hizo una caricatura vestido de alumno. El Infante que hizo la rabona, bueno, así titularon esa caricatura. Había nacido el nombre de una de las jugadas más seductoras de la historia del fútbol. La primera vez que se vio esta jugada en televisión fue en los años 70. Bueno, pero, ¿de dónde sale esta palabra, no? Rabona, ¿no? Curiosa palabra, bueno. En Buenos Aires, Argentina, debido a la inmigración masiva principalmente de españoles y de italianos, nace una jerga llamada lunfardo, que no aparece en ningún diccionario castellano corriente, pero que las clases bajas utilizan de forma coloquial. Así, de este modo, tomamos de esta jerga la palabra rabona, cuyo significado es faltar a una cita importante, como puede ser el trabajo o la escuela. De ahí que el jugador de estudiantes hiciera la rabona. Espero que os haya gustado, ¿no? No sé, yo creo que es curioso, ¿vale? Y bueno, yo soy una persona curiosa y, bueno, pues me gustaría que este vídeo, pues para el que también lo sea, sobre todo, pues precisamente eso, ¿no? Saber de dónde vienen las palabras que utilizamos, ¿no? Y en este caso, en el mundo del fútbol, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, ¿no? Saber que rabona realmente, en una jerga argentina, lo que quiere decir realmente es no asistir al colegio, ¿no? Es lo que decimos cada vez que vemos, bueno, pues como un jugador golpea a pierna cruzada. Vamos a ir con alguna que otra palabra más. Hay una que siempre me pareció un poquito especial y es la forma de referirnos a ese último jugador, a ese jugador que está bajo los tres palos, a ese jugador que es el único en el terreno del juego que puede tocar el balón con las manos, ¿no? Aunque tan solo sea en un área, ¿no? O en una zona. El guardameta, el arquero, el portero, el meta, el guardabayas, el guardapalos, incluso el golero, ¿no? El goleiro en brasileiro. Cancerbero. Que dicha palabra, como tal, aparece en la Real Academia de la Lengua Española, escrita de forma seguida, cancerbero, y quiere decir realmente, pues eso, pues portero, arquero, ¿vale? El que se encarga de salvar los goles, ¿no? Pero en la mitología griega, Cerbero era un perro, de ahí Can Cerbero, ¿vale? El perro Cerbero. Bueno, ¿qué significa demonio del pozo? También conocido como Can Cerbero, era el perro de Hades, un monstruo de tres cabezas, en la tradición más común, pero incluso de 50 cabezas y cola de serpiente. Cerbero guardaba la puerta de Hades en el inframundo griego y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. Así es que, bueno, realmente cuando le llamamos a un portero carcerbero, le estamos diciendo eso, ¿no? Realmente, ¿no? Que es el perro que protege la puerta del inframundo, ¿no? Que sería algo así como lo peor, ¿no? Que te marquen un gol. Bueno, es curiosa también la palabra. Bueno, pues hasta aquí estas dos curiosidades, que yo espero que os hayan gustado, ¿vale? Y que resuelvan muchas dudas, por supuesto. Por supuesto, ya sabéis, dejar vuestro like para... Bueno, pues para que me dé cuenta que este tipo de vídeos os gusta y seguiré haciendo más vídeos, por supuesto. Un saludito, chao, chao.